¡Vamos! 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 No, le exige. ¿La mucha? ¿La cosa se calienta? Ah, bueno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido todo el mundo a los mejores puntos de Tolito Aguirre en 2022 en competición porque todo el mundo sabe que en exhibiciones Tolito Aguirre se exhibe. Y atentos a este punto porque voy a reaccionar con vosotros. Match point y Tolito Aguirre se saca de la manga. ¿El qué? Una dejada con la derecha. Ahí viene, ahí viene. ¡Madre mía! Así se cierra un partido. Si veis que no miro a la cámara es porque estoy viendo el vídeo a la par que vosotros. Tremenda dejada de Tolito Aguirre que, como digo, vamos a ver los mejores puntos que ha hecho en 2022 aunque este sea en 2021 en el APT, que es el circuito que juega Tolito Aguirre. Así que tendremos que responder también si Tolito Aguirre va a jugar Premier Padel o World by Tour este año o en el futuro. Pero vayamos por partes como ese pedazo de punto de Tolito Aguirre que, si nos fijamos, el propio Tolito intuye de alguna manera después de esa tremenda dejada pone la pala antes de que su rival golpee donde la bola va a ir e impide por completo que su otro rival pueda llegar y hacer punto o hacerle daño de cualquier manera. Una locura. Un Tolito Aguirre que ahí vemos como hace otra dejada pero que este año se ha unido de la mano de Tito Alemandi y forman pareja número 3 del ranking ya que Tolito Aguirre, fíjate que dejada como sale por la puerta, que fina, que fina. Tolito Aguirre es el jugador número 5 del ranking del APT del circuito que está jugando más a día de hoy y vemos como sale de la pista y mete la pala al público que le podía haber sacado las muelas a cualquiera que estuviera ahí sentado pero la recuperación es brutal. Ya sabéis que Tolito, aquí se luce, aquí se luce, podría haber sido un auténtico puntazo. Finalmente, con un poquito de ayuda de la red, eso es cierto, consigue pasarla pero luego ese toque de revés es dificilísimo hacerlo por lo menos yo no sé hacerlo pero, o sea, la contrapared lateral de Willy, como se llame eso, es brutal. Pero fíjate este toque de revés, plan, sin que bote tal, brutal Tolito. Un Tolito que vamos a verle a lo largo del vídeo jugar tanto en la derecha como en el revés porque esta temporada ha alternado compañeros como Chozas, como Restivo y ahora Tito Alemandi lo que ha supuesto que el propio Tolito haya cambiado de jugar en la derecha a jugar en el revés y que a mí particularmente me parece, como vamos a ver ahí, ahora está jugando con Chozas en el APT de Sevilla un partidazo de cuartos de final o de semifinales, si mal no recuerdo, en el que se salió Tolito Aguirre y como digo, Tolito Aguirre en la derecha hace más magia que en el revés, en el revés es un jugador más... mete bola, si podemos llamarlo de alguna manera. Y es que al final en la derecha Tolito Aguirre ha jugado ahí prácticamente a lo largo de toda su carrera ahora sí es cierto que de la mano de Tito Alemandi en el revés está jugando muy bien, de hecho han ganado torneos pero es que esa barbaridad que se inventa Tolito le aplaude hasta tanto a Alemandi, su nuevo compañero en este caso se estaban enfrentando en el APT de Sevilla, fíjate, fíjate que dormilona es imposible devolver esa bola, o sea, aunque en este caso Facu Domínguez que es el jugador de negro hubiera corrido, hubiera sido imposible, fíjate el público, fíjate en qué momento tercer set, 5-4 el remate de Facu no es el mejor del mundo pero hay que tener dos huevos para jugarse esa dormilona el Tolito Aguirre que vuelve en este caso a jugar con Alemandi, vemos en estas imágenes como ya está en el revés y como vamos a ver que aquí la magia es distinta, no diría ni mejor ni peor, sino que es distinta y atentos a lo que va a hacer aquí Tito Alemandi porque es bola de primer set, la recuperación que mete ahí el Tolito Aguirre cambiando la empuñadura por completo, ahora lo vamos a ver en la repetición pero para mí es dificilísima porque la bola le queda súper abajo, la red está muy cerca por lo que, ay madre mía, esa contrapared de Guli lateral devolviéndosela al Tolito, en este caso Alemandi en cruzado brutal lo que consiguen hacer y esa volea ya no puede hacer nada el uruguayo Diego Ramos brutal la calidad de Tolito Aguirre, fíjate como cambian la empuñadura por completo para conseguir pasar esa bola no es el golpeo más difícil que vamos a ver en el vídeo de hoy de Tolito Aguirre, por supuesto que no pero también tiene mérito y vemos como, oye, su físico no será el mejor del mundo pero velocidad tampoco es que le falte al Tolito Aguirre y ya va a empezar a hacer magia va a empezar a hacer magia porque la estoy, la estoy oliendo, la estoy oliendo ese taca 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 de los cuatro jugadores al final Tolito no, y ahora me luzco, me luzco, soy Tolito Aguirre y en vez de hacerte una contrapared lateral una contrapared normal, una contrapared de fondo normal o devolvértela sin contrapared ¿por qué voy a hacer eso cuando pueda hacer una contrapared por debajo de las piernas, dándote la espalda por completo? pero es que lo peor de todo es que funciona o sea, esa contrapared ha funcionado y mira cómo mira al público afirmando en un auténtico partidazo para aquellos que no lo hayáis visto lo recomiendo por completo fíjate cómo salta ahí Tolito sacando el pecho y por qué hacer algo normal cuando pueda hacer una contrapared por debajo de las piernas y sin mirar Tolito Style, por supuesto ahí vemos como Tolito, madre mía el matamoscas metiendo la mano por completo en plan, no sé, algo rarísimo ha hecho ahí Tolito, pero que confunde por completo porque detecta como Facu Domínguez sale para cubrir el medio y es ahí donde Tolito mete la mano de manera muy rara como para, no sé, como para cerrar la ventana y consigue confundir por completo a Facu y al Tito Alemandi un Facu que vemos como se cae ahí vemos a, otra vez ay madre mía, Tolito, Dios mío sin mirar, sin mirar Tolito tiene como, es un murciélago tiene un radar donde sabe, donde está en todo momento la bola no hace falta que la mire porque ya está, pone la pala y ¡plá! muñecazo, fíjate y ese toque, ese toque de Tolito tan de Tolito como mirar al público de sí, sí, soy Tolito, soy Tolito a mucha gente le gustará a otra tanta no le gustará pero bueno, yo sinceramente creo que Tolito es uno de esos jugadores que merece pagar una entrada para verle está un poco la duda, ¿no? de si podríamos llegar a ver a Tolito ¡ay, qué dormilona! si podríamos llegar a ver a Tolito competir en el World Padel Tour en Premier Padel es uno de sus objetivos para esta temporada no, bueno para esta temporada no pero para el futuro sí habrá que ver si los jugadores del APT van a poder jugar Premier Padel la temporada que viene porque hasta el día de hoy no están jugando Premier Padel y se están excusando un poquito con el tema del calendario pero en Argentina que no tenían prueba del APT no han competido así que habrá que ver si a final de año y la que hace aquí Tolito fíjate todo el público cómo se levanta cómo le aplauden yo soy el rival de Tolito ahí y yo tengo que confesar que la siguiente bola quizá va un poco fuerte a su cuerpo porque que me hagan eso puedes cocer bastante es una barbaridad lo que hace Tolito Aguirre ahí plan sin mirar sin moverse mirando al público se gusta y a la gente le gusta y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Tolito Aguirre la marca que le patrocina que es Hero Star creo que se pronuncia así y ahí otra igual ahora con un giro 360 increíble lo que hace Tolito Aguirre la marca que le patrocina que es Hero Star ha apostado por él y ha apostado por 5 años de contrato de patrocinio para Tolito Aguirre un Tolito Aguirre que está viviendo en Italia por lo tanto va a ser más fácil que pueda llegar a competir si es que quiere o es que le dejan tanto en Premier Paddle como en World Paddle Tour lo que mucha gente quizá no conoce es que Tolito Aguirre sí que ha jugado World Paddle Tour en los años 2016 y 2017 de hecho jugó 20 partidos en total increíble ahí cómo ha engañado a su rival metiendo la bola por completo por otro lado pero Tolito Aguirre sí que jugó World Paddle Tour de hecho ganó a Chingoto y Tello en el Challenger de Madrid creo que fue en 2016 o en 2017 y Tolito Aguirre en Argentina fue número uno mira, mira, mira cómo engaña por aquí, por aquí no, por el otro lado macho lo siento te has equivocado el que no se equivoca es Tolito Aguirre que vamos a ver ahora una salida de pista espectacular sin mirar otra vez sin mirar pero un poco la eterna pregunta es hasta dónde puede llegar a jugar hasta dónde puede llegar el nivel de Tolito Aguirre a día de hoy porque sí, hace años era muy bueno en Argentina llegó a disputar el World Paddle Tour pero realmente podría llegar a hacer algo a día de hoy en Premier Paddle en World Paddle Tour la última prueba que tenemos uy, qué dejada de Tolito Aguirre tan fina tan fina que da incluso en el poste decía que la última prueba de tener un poco de comparación de nivel la tenemos en el APT de Canarias que se disputó hace unas semanas donde Tolito Aguirre y el Tito Alemandi disputaron las semifinales creo contra Pincho y Diestro jugadores habituales de World Paddle Tour y de Premier Paddle y cayeron en el tercer set por 6-1 pero si queréis más vídeos de Tolito Aguirre reaccionando más puntos tanto de competición como de exhibiciones porque el Tolito Aguirre es puro show dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao con el Tito Alemandi y en el Tito Alemandi